En nombre de mi folclor, en nombre de mi familia, le mandamos un abrazo muy especialmente a mi compadre, a mi querido seguidor, Santiago Carrascal. Dios y la Virgen me los bendiga y les deseo un feliz año a toda su familia. Repito, compadre Santiago, cuando me mejore, cuando ya salga de todos mis problemas, tenga la seguridad que vamos a estar juntos. Con mucha voz, pa. En nombre de mi folclor, en nombre de mi familia, le mandamos un abrazo muy especialmente a mi compadre, a mi querido seguidor, Santiago Carrascal. Dios y la Virgen me los bendiga y les deseo un feliz año a toda su familia. Repito, compadre Santiago, cuando me mejore, cuando ya salga de todos mis problemas, tenga la seguridad que vamos a estar juntos. Con muchos, pa.